ya se viene la gran final y solamente un solo ganador es quien se va a llevar los 200 mil dólares y mi favorita a ganar es madison a pesar de que pepe contestó muy bien e inteligentemente el debate el día de ayer la que es más pura y más honesta y ha mostrado con su actitud que es la ideal a ganar es madison y por eso todos nosotros que estamos en este programa tenemos que ir a votar por madison porque las palabras se las lleva el viento las actitudes son la que cuesta cuenta pero muy al margen de eso el día de hoy vamos a hablar del amor por supuesto que sí no te pierdas el programa esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más porque las mentiras siempre tienen patas cortas y al parecer nuestra querida stefani la misma que viste y calza pues parece que ha entrado con para mirar qué cosa es lo que pasa dentro de la casa pero yo sé según lo que comentó que ella se lo sabe todo y aquí nosotros hablamos del tema por supuesto quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita muchas veces el respetar a una esposa el respetar a una mujer a una novia a una enamorada pues definitivamente va a depender mucho como la respete para tratar de ver si la relación funciona en el mundo encontramos muchas mujeres convenidas que tienen que aguantar las humillaciones de sus maridos para tratar de mantener la posición económica que han tenido acaso me pregunto en la transmisión acaso stefani es una apoyadora de todo lo que se sabe con tal de mantener los 200 mil dólares si es que el otro gana hay claro aquí lo vamos a averiguar en el programa pero también quiero decirle al público que su comentario importa al igual que su like y de esa manera apoyas a este servidor no no solamente eso mi querido público me están comentando en los comentarios que aparentemente decir y lecho se está casado espérense no se aguanta tranquilas ahí vamos con todo me informo bien te hago programa voy a decir lo que otros callan y te vas a divertir ya saben comenten dentro del programa póngame un like y de esa manera apoyan al servidor y de esa manera también pues ayudan me ayudan dentro del programa cualquier donativo lo puedes hacer por paypal que se encuentra dentro de los comentarios del programa allí está vamos a cambiar el tono de la música y vamos a hablar fuerte claro porque creo yo que en esta parte yo creo que si el otro se le asoma la tormenta y pues cuando salga de la casa va a tener una conversación con su mujercita que definitivamente no creo que lleguen a terminar pero van a tener una conversación seria con respecto a las cosas que han pasado dentro de la casa ella parece que se está aguantando todo al parecer estefan y la tiene clara ella sabe que este tipo llamado cirilo jose le faltó el respeto mil veces dentro de la casa haciendo un mañoso con madison si señores ante toda américa latina él la dejó a ella como donde está lo tengo aquí o no la cachuda así te dejo querida ante toda américa latina tu marido te dejó como la cachuda el día de ayer dentro de la gala de la casa de los arrapastrosos nosotros vimos como el sinvergüenza porque hay que ser bien descarado y hay que ser bien sinvergüenza para preguntarle a tu noviecita si en estos 90 días durases dudó un poco con respecto al tema de la separación que ellos tuvieron claro hay que ser bien descarado tú no sabes que el 24 7 existe tú no sabes que en el 24 7 te hemos visto hacer todas sus porquerías en qué cabeza puede caber que le vengas a preguntar una cosa semejante a tu mujer después de todo lo que nosotros hemos visto pero claro pues él piensa solamente hasta el mediodía y como piensa hasta el mediodía por ese mismo motivo le pregunto la respuesta de stefanie la novia amada de él fue inmediata sí según stefanie ella dijo el día de ayer que entró a la casa no sabiendo qué cosa era lo que podía pasar por el enfriamiento básicamente por la ausencia y por todo lo que vio en el 24 7 y en los canales de youtube cuestión que eso no lo podía decir porque está prohibido por eso en todo momento cirilo yo sé no entendía lo que ella estaba diciendo porque porque ella hablaba enredado porque no puede decir absolutamente nada por más que él quería la verdad ella no hablaba claro porque obviamente no podía hacerlo mientras que cirilo decía que él siempre la respetaba que hay no me digas que siempre la respetaste a tu mujercita ay pero cuéntanos cómo es eso no sabemos debería de contarnos cómo demonios la red la respetaste porque al final ella termina diciendo mire lo que ella dice a lo que ella le dice a él le dice que no quería decir absolutamente nada y que los actos hablarán sólo cuando salga de la casa sí que los actos de lo que él ve afuera prácticamente él pues tendría las cosas y el panorama un poco más claro y claro por supuesto si ella se va a referir a todos los vídeos donde te muestran lo pervertido que eres a eso se refiere básicamente él no lo entiende pero si lo sospecha pero él no lo entiende los vídeos captados dentro del 24 7 faltándole respeto a stefanie con los tocamientos indebidos que le propuso a madison en algún momento dentro de la historia cada youtuber se ha encargado de mostrárselo al público y ella debe tenerlo bien guardadito dentro de un archivo para que lo siente frente al sillón como si fuera prácticamente el confesionario y le diga mira cada vídeo para que me expliques qué cosa fue lo que pasó allá adentro y allí pues ese es el respeto que él dice que le tiene a ella ay dios mío cristo mi amor pobrecita tu vida con ese a ti no te espera nada pero nada bueno si tuvo el descaro y el esparpajo de humillarte públicamente ante toda américa imagínate cómo es cuando tú no lo ves según él le decía a ella que era quería proteger ay yo no me quiero ni imaginar si así no más viendo todo lo que hemos visto así te quería proteger como que no me quiero imaginar cómo sería si no te protegería mi amor no ni siquiera me quiero imaginar él no tuvo respeto por ti entiéndelo más respeto tuvo el alan con su novio hasta donde se vio porque ellos se metieron al cuarto con el cirilo yo sé y no sabemos si adentro le metió la trolace al cirilo yo sé no sabemos si adentro lo agarró en cuatro no lo sabemos pero lo que sí hemos visto cómo te faltó el respeto no yo creo que cuando él salga de la casa van a tener un gran problema él va a tener un gran problema con ella ahora si se arreglan o no eso es lo que menos me interesa porque yo creo a esta altura en el programa que cada quien tiene lo que se merece así tal cual si ella se merece tener a un pendejo como éste hay que bien por ella no que no tendría dignidad de mujer porque ahí la hemos visto allá adentro ella está bien encariñada ella está bien metida debajo de la sábana no le importa nada no tiene dignidad afuera si ahí nomás delante de toda américa no tiene dignidad cómo será que la cachuda cuando salga la cachuda no va a tener dignidad mucho menos entonces tampoco no nos hagas semejante melodrama que te vas a enterar afuera de todo lo que está pasando y todo lo demás hay cuántos días le falta cuatro días para que se entere dios mío santo no así te quiere proteger mira ve yo te voy a decir cómo te quiere proteger él dice que te quería proteger cómo te quería proteger pasándose la lengua cada vez que miraba a madison así te quería proteger porque cada vez que madison estaba paradita ahí él la miraba con ojos de cordero degollado y se pasaba la lengua por los labios lo viste o no lo viste cuéntame lo viste o no lo viste aquí en los comentarios cuando salgas de la casa cuéntame para saber si tú lo viste o no no como te quiere proteger a ver porque dice que te quiere proteger a mí te voy a decir cómo te quiere proteger él se la comía con los ojos cada vez que la veía de esa manera te quiere proteger pero como mala quiere proteger claro él la quería proteger a ella cada vez que le agarraba las manos a madison pero también la quería proteger cada vez que la abrazaba y la quería trataba de que sus labios se crucen con los de ellos los de madison así te quiso proteger ¿ves? ¿te das cuenta cómo te quiere proteger? ¿te ha dado cuenta cómo él te ha querido proteger durante todo este tiempo cachuda? ¿te ha dado cuenta? todas estas cosas que yo he mencionado acá tú lo has visto tú lo has visto en el 24-7 y lo has visto por medio de nosotros los youtubers le pregunto a las chicas que están en el programa ¿tiene dignidad esta? esta no tiene dignidad a esta la dignidad se la pasó por donde no le dio el sol su madre no le enseñó jamás a tener dignidad ahí le dice a él le advierte a él afuera va a saber cosas pero ella no tiene dignidad así que como no tiene dignidad la fracasara porque es otra fracasa igual que el marido vas a terminar siguiendo con él cuando salga afuera de la casa él no te ha protegido querida yo te voy a decir lo que ha hecho contigo lo que ha hecho ha sido humillarte como se le vino en gana ahora que Stephanie está dentro de la casa nosotros vemos como él mantiene su distancia para con Madison sí y tiene suerte de que Madison haya sido una dama o tiene suerte de que Madison sea una dama y por qué te lo digo porque si Madison hubiera sido otra como Dania Méndez o hubiera sido otra como la materialista hace rato se lo hubieran almorzado a este sino que ella siempre se dio a respetar por qué crees tú que le estornudaba en la cara por qué crees tú que le negaba una limonada por qué crees tú que rajaba de ella porque ella no se quería dejar tocar por él yo creo que ella es consciente de que él la tocaba de una manera inapropiada pero que ella no ha querido hacer problema de esto porque está con una meta de querer ganar la casa pero cuando salga de la casa yo estoy seguro que ella no lo va a querer ver ni en pelea de perro sumado a esto que Kong tampoco lo va a permitir ese tipo no es un buen amigo para una mujer y ahorita se lo voy a decir por qué entonces pues te humilló como le vino en gana y ahora que ella está en la casa ni siquiera se le acerca a Madison en el debate sí amigos en el debate él le pidió perdón a la novia le pidió perdón a la novia porque él se la huele que a lo que ella se refería es a los videos que están circulando por las redes sociales y que ella no se lo podía decir así tal cual según Cirilo José miren cómo es el hombre de manipulador de mentiroso y cínico y muchas veces nosotros usamos esas estrategias para voltear la torta según él dice que él tenía pensamientos en la casa pecaminosos y que fueron sus demonios quien los llevó a esos pensamientos pecaminosos o sea tus pensamientos pecaminosos fueron más grandes que tu cerebro tus pensamientos pecaminosos fueron más grandes que tus valores y principios morales tus pensamientos pecaminosos fueron más grandes que el respeto a tu novia tus pensamientos pecaminosos que quieres justificar lo que tú hiciste fueron más fuertes que tú entonces para qué miércoles haces tanto ejercicio si tu cerebro es lo que tú deberías de entrenar entonces los pensamientos pecaminosos del gordo de Raúl también hubieran sido bien grandes que se hubiera agarrado con Pepe Gámez hubiera coqueteado con Arturo Calvona y a ti te hubiera puesto de yapa y se hubiera agarrado a Chápez a Osmel él dice que esos pensamientos pecaminosos lo llevaron por un lado donde no tenía que ir y todo eso lo hizo ¿por qué? por lo dijo por excusarse y por pendejo y así la trabaja la ilusa eso lo dijo para excusar los tocamientos indebidos que este tipejo le hizo a Madison y que si yo fuera el novio de Madison joder yo lo esperaría fuera de las instalaciones de la casa y le enseñaría a respetar a una mujer y le enseñaría a ser bien hombre así tal cual le dijo a Stephanie que él tuvo pesadillas pensando de que ella era una infiel ¿con qué fin? con el fin de justificar lo que nosotros hemos visto con ese fin ay yo pensaba que tú eras un infiel como yo pensaba que tú eras un infiel entonces yo por eso le agarré el poto o las nachas o el culantropus a Madison por ese mismo que yo pensaba que tú eras infiel afuera y tenía pesadillas yo por ese mismo motivo le agarraba las manos y la quería besar yo por ese mismo motivo la miraba como la miraba me pasaba la lengua por el hocico horrible con esas muelas horrorosas feo porque feo eres eso no lo vamos a digar pero la otra tiene buen gusto pues ha visto a Congo y grandote dos metros el hombre de buena presencia el otro es un adefesio es una persona que tú no puedes admirar por nada es un don nadie y tú creías que Madison se iba a fijar en un don nadie como tú jamás se iba a fijar en un don nadie como tú y tú Stephanie que estás allí mirando el programa después de haber salido de la casa te pregunto ¿qué hubiera pasado si Madison si le hubiera hecho caso y si hubiera formado un romance te hubieran dejado tirada como a perro en una esquina tirando cirunta sola desamparada y llorosa eso es lo que esperas ay mamita que pena tu vida algunas de las chicas acá le quiere regalar un poco de dignidad a esta mujer le dijo que tenía pesadillas a raíz de que si tenía pesadillas ¿cuál es la reacción normal de un hombre enamorado que tiene pesadillas con respecto a que su novia lo comienza a dejar o que está con otro hombre lo primero que un hombre enamorado al tener esa sensación agarra y habla las 24 horas del día en la cámara lo que le entra a una ansiedad no puede estar tranquilo ¿no vieron a Calvona? Calvona como se ponía a raíz de lo que estaba enamorado de la otra no podía respirar estaba así corría de un lado para el otro estaba como loco así se pone un hombre cuando realmente ama a una mujer y tiene esos pensamientos definitivamente pero tú no tú estabas tratando de pachamanquearte con la otra que ay no me digas que era una especie de venganza un clavo saca otro clavo ay no me digas eso querido cuando uno está en la que la cabeza le dice que su novia le puede sacar la vuelta no puede dormir pensando todo el día en su mujer y no anda de mañoso tocando mujeres así que ese cuento chino de que los demonios no los podías controlar que tenías pesadilla anda díselos a tu abuela porque eso solamente una ilusa una estúpida te lo puede creer y yo que soy hombre se lo estoy diciendo al público por si acaso si realmente estuvieras con pesadillas no pudieras dormir estuvieras desencajado estuvieras hablando todo el día de tu mujer hasta hubieras tratado salirte de la casa no permitirías que una mujer según lo que dicen mis colegas los otros youtubers te agarrara el pajarraco en medio de la cocina definitivamente no hubieras estado jugando con la materialista y de cazuela agarrar los pecheriques no pero no él estaba dentro de la casa según lo que nosotros hemos visto como si estuviera de vacaciones en Acapulco con la diferencia de que habían cámaras que lo grababan las 24 horas del día y esos son los demonios que no te dejaban dormir a raíz digo yo de que no sabías que pasaba afuera con tu noviecita desubicado mal atención con lo que voy a decir atención tú tontita que estás ahí ya saliste de la casa estás ahí te voy a decir una cosa y te lo voy a leer porque esto él se lo dijo a la producción a la casa en el video de presentación para que sepas para que te informes para ver si esto te ayuda a tener un poco de dignidad cuando él entró al triángulo esto también es importante porque esto se lo voy a leer al final pero cuando él entró al triángulo de la verdad Illuminati hablaron si un hombre podía llegar a tener la amistad con una mujer si yo creo que si los hombres pueden llegar a tener una bonita amistad con una mujer pero en el caso de él él dijo que también que un hombre podía llegar a tener una bonita amistad con una mujer y por eso Madison era su hermana oye pervertido asqueroso cuando se ha visto que una un hermano comience a tocar a su hermana un hermano no toca a su hermana a defesio miserable un hermano respeta a su hermana pero que cosa es lo que él pensaba antes de entrar a la casa y con que fin dice que un hombre si puede tener una vista con una mujer lo que está aquí es lo que dice él en su presentación al momento que ingresó a la casa de los arrapastrosos le pueden tomar un pantallazo para que lo puedan leer porque yo solamente le voy a leer una parte esto de aquí que ustedes ven aquí lo sacó en su portada digital la revista TV Notas no si la revista TV Notas o fue People en Español creo que si no me equivoco fue la revista People en Español y que es lo que dice él al momento que grabó el promocional él dice que existe una amistad que si puede existir una amistad de un hombre con una mujer pero bajo que fin es lo que le pregunto le voy a leer lo que él dijo en el video de presentación de la casa de los arrapastrosos para que vean ustedes para que vea la mujercita la clase de hombre que se ha metido ha metido ella a su casa que ha metido dentro de su vida que le faltó el respeto delante de todo el mundo dejándola como si fuera la cachuda del medio y esto fue lo que él dijo de manera verbal a todo el mundo en su video de presentación según la revista People en español y se lo voy a leer me es muy difícil tener una amistad con una mujer entonces como demonio dices que si crees tú en la amistad de un hombre para con una mujer en el triángulo illuminati es lo que quiero entender como demonio lo dices él dice lo siguiente escuchen él dice que si puede tener una atención él dice que si puede tener una amistad con una mujer que pueden llegar a ser muy buenos amigos y por eso Madison es su hermanita pero en el video nuevamente lo digo de presentación de la casa al momento que él ingresa a la casa de los famosos dice lo siguiente me es muy difícil tener una amistad con una mujer porque siempre se acaban involucrando las cosas que cosas se involucran digo yo que cosas se involucran ustedes ya saben que cosas se involucran es lo que lo preguntamos que cosas se involucran me es muy difícil tener una amistad con una mujer porque siempre se terminan involucrando las cosas que bueno ustedes ya saben volvemos a leer volvemos a leer lo que dijo volvemos a leer así dice que tú crees en la amistad de una mujer con una mujer dice lo siguiente su video de presentación me es muy difícil tener una amistad con una mujer se porque siempre se involucra perdón me es muy difícil tener una amistad con una mujer porque siempre se acaban involucrando las cosas que bueno ustedes ya saben que es lo que sabemos te pregunto que cosa es lo que sabemos o sea que tú terminas involucrándote con una mujer supuestamente por amistad para después que para después levantártela para después hacer con ella lo que se le da la gana así como nosotros lo hemos visto que se lo has hecho con madison eres un sinvergüenza descarado ninguna mujer debería acercarse a ti sabes por qué porque eres una amenaza para cualquiera él como lo dijo en su video de presentación todas las mujeres que se acercan a él él termina pensando que a todas se la tienen que tirar entendiste calabaza tú que estás allí Stephanie entendiste porque ya tienes que haber salido de la casa y ver este video entendiste lo que dice tu marido en su video de presentación de la casa de los arrapastrosos ese arrastrado que no tiene ni siquiera nada bueno en la cual tú puedas admirar o rescatar para tu vida el amor viene por admiración querida que puede tener esa basura que tú puedas realmente admirar te pregunto que está pensando que al acercarse a una mujer tiene que pasar lo que tiene que pasar y si no pasa qué y si no pasa le escupe con la nariz o estornuda en la cara de la mujer que lo niega le ningunea la ningunea a la mujer como le da la gana raja de ella como le da la gana y después de haber hecho toda la porquería que ha hecho y donde telemundo le comienza a lavar la cara y después de eso la suele llamar hermana pobrecita tú Stephanie pobrecita tú querida